y con respetuidad el trofeo Jules Rimet. Se necesitaba entonces un nuevo galardón, y en 1971 la FIFA eligió al modelo creado por el artista italiano Silvio Gazzaniga como la nueva Copa de los Mundiales de Fútbol. Desde 1974 en adelante, se han disputado 11 finales de los Mundiales, y solo 6 selecciones han tenido el privilegio de alzar la vigente Copa FIFA. Franz Beckenbauer fue el primer futbolista en levantar la nueva Copa en el 74, cuando los anfitriones, Alemania Federal, derrotaron a la Holanda de Cruyff por 2-1 en Núñez. No tardó mucho para que la Copa FIFA llegue y se quede en Sudamérica. En Argentina 78, nuevamente el anfitrión haría respetar la localía, y Holanda volvería a lamentar otra final sin título. La final de España 82 enfrentó a Italia y Alemania en el Santiago Bernabéu. La escuadra zurra de Paolo Rossi consiguió su tercer título mundial con un triunfo de 3-1. México 86 fue el primer capítulo de la final más repetida de los Mundiales. Frente a frente estaban Argentina y Alemania. Un Maradona tan inmenso como el Estadio Azteca alza la Copa FIFA en el triunfo albiceleste por 3-2. Sin embargo, cuatro años más tarde, los teutones se tomaron la revancha por 1-0 en la final de Italia 90. La final de Estados Unidos 94 fue la primera en definirse por penales. Brasil e Italia buscaban el retracampeonato, pero fue la canariña de Romario, Bebeto y Dunga la que celebró después de 24 años de sequía. En el 98, un nuevo monarca aparece en Francia. La cabeza de Zidane lleva a los galos a obtener su primera Copa del Mundo, con goleadas sobre Brasil en el Saint-Denis. Pero en Corea-Japón 2002, se acadecerían de un fenómeno llamado Ronaldo, que con dos golpes fue el momento que Cafú mostró al mundo. Berlín fue escenario de una batalla épica entre Italia y Francia en el 2006. Zidane la picó ante Buffon para luego perder la cabeza. Y por penales, Italia es campeón mundial por cuarta vez. La Copa del Mundo llega a Sudáfrica en el 2010, y España conquista su primer título mundial, con gol de Andrés Iniesta en el minuto 116, sobre la naranja que mecánicamente pierde otra final. Y llega Brasil 2014, tercer episodio de los Argentina-Alemania, y final repetida por 1-0 a favor de los teutones. Messi pierde lo único que le faltaba ganar. La Copa Mundial de la FIFA, el trofeo más deseado del mundo, llegará a Perú este 14 de noviembre en manos de Cafú, y la tendremos cerca para admirarla y soñarla, y luego verla consagrar a un nuevo campeón en Rusia 2018, mundial que solo latina transmitirá para todo el país.